Tú piensas que aquí en Austria somos unidos, la comunidad latina. ¿Qué opinión tienes tú sobre las mujeres latinas aquí? ¿Son trabajadoras, son trabajadoras, son malas, son buenas? ¿Qué opinión tienes tres personas que tú le tengas respeto aquí en la comunidad? Nosotros estamos muy satisfechos con la entrega. En dos años que tenemos recibiendo con ustedes, nunca nos ha faltado ningún pincho. No tenemos quejas. Trabajamos para la satisfacción del cliente. ¿Cómo estás, José? ¿Por qué? Estamos bien. Dime a ver. ¿Cómo siempre? Haciendo... Eso veo, me agarraste desprevenido. Un año, pásame a buscar más de una vuelta y veo que viene con todos los hieros ahí, con la cámara y todo. Dime a ver. No, ¿qué ha pasado? No, no. Lo que pasa es que hoy, como que amanecí como pensando en ti. No he enamorado entonces tampoco, oíste. No he enamorado. No, ni modo. Yo dije, hoy necesito conocer un poco más de la vida de José Lóvarga aquí en Austria. ¿Qué te parece el estado? ¿Qué te parece cuando tú llegaste y todo eso? Vamos a conocer un poco de José Lóvarga aquí en Austria. Yo llegué aquí prácticamente casado. Bueno, cuando empecé a viajar, yo no estaba casado todavía. Tenía amores con la madre de mis hijas, mi ex-mujer. Y empecé a viajar en el 95. ¿En el 95? Ya. Wow. Sí, es una historia muy larga. Yo empecé a viajar y tenía mis planes, no era venir, venía a vivir para acá. Ok, tú empecé a viajar en el 95, pero tú no te quedaste viviendo en el 95, ¿no? No, no. Yo venía solamente de paseo a Austria, ya que tenía mi negocio allá de banca de lotería. En República Dominicana. Sí, efectivamente. Ok, tú tenías banca de lotería. Bueno, al principio cuando conocí a la mamá de mis hijas, lo que trabajaba en el casino, ¿no? Sí. Pero después, en poco tiempo, me quise incursionar en lo que era la tenencia de banca de lotería. ¿Qué te motivó a ti a salir de República Dominicana? Porque tú me vas a decir a mí que tú, una gente cuando tiene banca de lotería es porque ya tiene un trabajo estable en la República Dominicana. Tú me corriges si me estoy equivocando. No, no, está bien. ¿Pero qué te motivó a salir? Me iba muy bien en el negocio de la banca de lotería, pero yo no tenía motivación de venir a pasear, sí. Pero no fue en sí una motivación de decir voy a ir para Austria. En sí, como te dije, es una historia muy larga porque vinimos aquí a vivir definitivamente por un asunto de salud de mi ex-mujer. ¿Cómo así? Explícame esa parte. No, ella tuvo un problema. Ella era, cuando nos conocimos, ella era gerente de Hacienda Resort, lo que es ahora Lifestyle, Puerto Plata. Ok, ella trabajó allá en la República Dominicana un tiempo. Ella es austríaca, trabajó en la República Dominicana, allá nos conocimos y ahí se le saltó el amorillo. ¿Cómo fue esa relación con ella? ¿Cómo fue? ¿Qué de diferente tuvo? Porque tú sabes que es diferente cuando uno tiene una relación con una persona de otro país, otra cultura, otro conocimiento, no sé. Tengo para decirte, fue una relación muy bonita. Tuvimos una familia, tenemos dos hijas preciosas, gracias a Dios. ¡Wow! La relación fue muy buena, muy bonita. Nos decidimos venir para acá en el 2003 por un asunto de salud. Tenía que llevar un tratamiento aquí y el médico nos recomendó que para seguir el tratamiento teníamos que venir a un país primer mundista. ¿Cómo así? Sí, porque era un tratamiento que tenía que ver con la cabeza y una operación de la cabeza y todo eso. Pero gracias a Dios salió todo bien. Y vinimos aquí y decidimos quedarnos aquí por dos cosas. La educación aquí es clase A, muy buena la educación aquí para los niños. Y decidimos quedarnos aquí. Por ende ya tenía que cambiar ya mi estatus. Tuve que vender mi banca de lotería porque ya me quedé aquí a vivir. Y aquí me dediqué a lo que yo hacía desde un principio en la República Dominicana, que es el área de la gastronomía. Ok, tú también trabajaste en gastronomía en la República Dominicana. En la República Dominicana, sí. En hotel y cosas así. Sí, sí. Empecé trabajando gastronomía en sí, en un casino. Empecé como camarero. Después me llamó mucho la atención lo que era la mesa de apuestas. Y me puse a trabajar en la mesa de apuestas. La mamá de mi hija, cuando eso lo que era, era Rice Light, es decir, trabajaba en una compañía tour operadora. Todavía no era gerente en Puerto Plata, del hotel Hacienda. Ella decidió irse para Puerto Plata. Le ofreció un cargo más alto. Y yo, por ende, como te dije, por amor, me fui para Puerto Plata con ella. Allá había que empezar otra vez de cero. Allá me dediqué al área de, como tenía un poquito de conocimiento en la camarería y un poquito en el hogar, me dediqué a lo que es el área de bartender. Y trabajaba como bartender allá. Como a los 5 o 4 años de trabajar bartender, me surgió la idea de meterme a banquero. Y nada, me iba muy bien allá. Tenía una vida, te digo, una vida estable. Una vida bien, normal. Mis hijas en buenos colegios. Yo trabajando normal. ¿Me entiendes? Y hasta que pasó lo que hace un momento te conté, que hubo un problemita de salud. Y tuve que emigrar para acá. Bueno, empecé a viajar en eso del 95. ¿En el 95? Sí, pero veníamos de paseo. Entonces ya fue en el 2003 cuando decidimos ya venir a vivir para acá por la educación de las niñas y por asunto de salud. Algo que me llama la atención. Entonces, ¿las niñas nacieron allá en Dominicana? Sí, nacieron en la República Dominicana. ¿Las dos? Las dos. Ok. De madre austriaca. Ok. ¿Y qué tan difícil fue para, bueno, ya eso tendríamos que preguntárselo a ella, ¿no? Pero... ¿A la Tarsis? Sí, a ella con su... y tener niños allá en Dominicana, siendo austriaca y no sé. No, porque tú sabes, por ejemplo, sin echar por debajo la inteligencia de los latinos. Pero tú sabes que en estos países, por ejemplo, la educación es muy buena y aquí cualquier persona sale de una secundaria y aquí tiene la facilidad de salir con una profesión. Es decir, que tú sales de la secundaria, lo que le llaman perito en la República Dominicana, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Perito o algo así. Y tú sales de la República Dominicana y sales preparado. Aquí son maestra o algo así, como se le llaman, maquistra, qué sé yo. Y aquí, por ejemplo, si tú vas a estudiar gastronomía, tú entras en la secundaria y empiezas a hacer todo lo que es gastronomía. Y cuando terminas, ya sales preparado. Bueno, para no hacerte el cuento largo, cuando ella llegó allá, ya tenía su profesión. Era profesora, aquí ella era profesora. Allá sabía ya un poco de español, inglés y, por supuesto, alemán, que es el idioma de aquí. Es el oficial de ella. Sí, el idioma oficial de aquí. Ya que ya sabía español, me fue más fácil a mí porque yo no hablaba ni piro de alemán. Y tú sabes que el alemán es un idioma demasiado difícil. José, entonces, ustedes vinieron aquí a Austria, ¿verdad? Ya vinieron, recogieron sus muchachos, su familia y vinieron todos juntos para acá. ¿Cómo fue eso, entonces, adaptarse luego nuevamente aquí? Todos los comienzos son difíciles. Sí, sí, sí. Pero ya teníamos algo. Yo siempre me puse a estudiar un poquito de alemán allá porque yo siempre tenía... Yo pensaba que en un futuro quizás veníamos a ir para acá. No era seguro, pero yo dije, bueno, hay que estar preparado. Y me preparé un poquito con el inglés, inglés de muelle, pero le di un poquito también al alemán. Que cuando viene aquí fue difícil, no tan difícil. Para la hija mía fue fácil porque la hija mía, por ejemplo, ya ni es mujer, o mi mujer le hablaba alemán. Y en la escuela que ya estaban, una escuela internacional, sabían hablar el inglés. Por eso para ella no fue difícil adaptarse aquí a este país. Porque tú sabes que, por ejemplo, si tú vienes aquí y tú sabes un poquito de inglés y hay palabras que tú no le entiendes en alemán, aunque ya sabían alemán, no 100%, porque allá tú sabes en dominicano lo que sabes. Ya, no lo mismo. Y te lo explican en inglés, por ejemplo, te dicen cualquier cosa en alemán, tú no le entiendes. Dices, no, eso es lo que significa esto en inglés. Y yo pienso que mis sillas se adaptaron muy fácil y muy rápido aquí. Y conocieron incluso muchas amistades aquí, ya que no les fue difícil codearse o relacionarse con personas de aquí, ya que ya tenían bajo la manga la comunicación, como les decía. Que se veían el alemán, sabían el inglés, pero aquí lo perfeccionaron más. Cuando tú llegaste aquí, te relajaron y dije, diablo, esas rubias, sanki-panki, porque lo primero que dicen es sanki-panki, ¿qué te decían los tigres aquí cuando tú llegaste? Con esas rubias y con dos hijas, lindas, preciosas. No, porque todo el mundo sabe que el dominicano que viene a este país, o vino casado o lo trajo sin embargo. ¿Me entiendes? Sí. Yo vine casado aquí. Bueno, había venido antes, solamente, sin estar casado había venido de paseo. Pero como te digo, yo tenía un trabajo estable allá, tenía una situación económica no de rico, pero normal. Ya, pero José, entonces, ok, aquí no te decían nada, estaba bien, muy bien. Pero en Dominicana te llegan a relajar, y que ya, mangate tu visa, mangate, ¿eh? No, claro, venga acá. No, aquí es normal, porque ya cuando yo vine aquí, todo el mundo estaba casado con su pareja europea y todo eso. En Dominicana sí que cuando tú vas a tu barrio, con una rubia, te dicen coño. Yo no, aunque tú estés enamorado del mundo, pues yo no me dicen, ya. El tipo coronó, la tipo no es más pobre que tú, pero ya ellos entienden que tú coronaste cuando tú conociste a una rubia. Sí, sí. Ellos entienden que tú coronaste, muchos dicen, miércoles, pero fulano se la está buscando bien, fulano está trabajando en un hotel, porque yo la conocí a ella en un casino. Es decir, ella era Rice Lighting, como le dicen, lo que reciben los turistas y le dan la información del hotel y todo eso. Y tenía un, por cierto, ella tenía una cliente perdida que la estaba buscando, que se iba y no aparecía. Y ella entró al casino a buscarla. Y cuando entró al casino, yo vi que ella entró al casino y cuando veo a esta mujer, ¿sabes? Sí. Europea, pero con todos los atributos que tiene la Dominicana, que nunca la dejo atrás, la Dominicana, ¿sabes? Las piernas, las pompis, y bueno. ¿Un máquina? Sí, yo dije, no, pero aquí es. Y empecé a dar con todo por ahí, para suerte, la clienta que yo estaba buscando estaba en la mesa donde yo trabajo. Oye. En la mesa del David, yo dije, pero aquí es. Ah, pues, ¿a fue manda? Y empecé ahí, tirilá, tirilá, entonces ella ni me escuchaba, por aquí escuchaba y por ahí le salía la cotorra que yo le daba. Sí. Y se fue. Y me dice la clienta de ella, que era una alemana, bueno, se te va a hacer difícil, muy difícil, porque ella tenía mucho, oíste, se te va a hacer difícil. Sí. Y yo, pero ¿por qué se me va a hacer difícil? Ella hablaba un poco de español, porque ella también tenía un novio que hablaba español. Sí. Y ella iba constantemente, ella. Y yo dije, ¿por qué se me hace difícil? No, ella es una mujer muy recta y muy directa, qué sé yo, tiene un carácter muy fuerte y por aquí y por allá. Después otro día, la clienta estaba allá, otra vez, que se hicieron amigas y la clienta creo que decidió quedarse allá, ¿no? Y volvieron al casino y yo hablándole a ella de que me la presentara, hasta que una vez me la presentó. No conocimos y por ahí se fue la historia. Ok. ¿Qué tal el resultado, don muchacho? Nunca me respondió, sí, 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 sí lo relajaba con lo de Sanquipalco, con un mareador, pero está bien. No pasa nada. No, no. Seguimos aquí entonces. No, porque yo no quiero, si me volaste la pregunta. No, la gente siempre hace su comentario, ¿tú sabes? Ajá. Como te dije, hey, fulano coronó, tiene una rubia, fulano está... Yo, por cierto, la conocí en Boca Chica, porque el casino, estaba en el casino Amar, que Boca Chica era. Ya. Ahí era que ella tenía la mayoría de sus clientes, aunque ella vivía en Juan Dolio, su oficina estaba en Juan Dolio. Y la gente me decía, hey, pero fulano está coronando, fulano... Porque ella era más o menos, ella era como la segunda o la tercera novia que yo tenía. Tú sabes, mujeres que van allá al trabajo, se involucran con el negrito, porque cuando eso, tú sabes que uno era joven, uno practicaba artes marciales, uno tenía un cuerpo definido, y a las mujeres les gusta eso, la verdad hay que decirla. Ya. Y yo tenía, había ido a mi barrio ya con un par de mujeres diferentes, y me di cuenta que esa era la adecuada para yo hacer una familia con ella. Entonces llegaron a Austria, estaban aquí, se establecieron, empezó, ¿cómo empezó todo entonces? Empezaste a trabajar de una vez, te pusiste tu día alemán, la niña fue a la escuela, cuéntame esa parte. Como te dije, yo sabía un poquitico de alemán. Sí, sí. Al principio, no te lo voy a negar, al principio yo me sentía muy discriminado. Porque tú sabes que a veces, ellos hay celos en las empresas con los extranjeros. ¿Cómo así? Explícame esa parte, José. Sí, porque tú sabes, por ejemplo, aquí estamos perdidos. En sí, el austriaco, austriaco, que es nativo de aquí, no es... Bueno, en todas partes hay personas... Ve, aparecen, aparecen. Pero en sí, las personas que te ven con discriminación son personas que son extranjeros, igual que tú, vamos a decir aquí. Aunque sean de Europa, que vienen de países que es mejor no mencionarlos. Países que hacen frontera con estos países, ¿me entiendes? Que son mucho más pobres que Austria. Sí. Llegan a este país, te ven como una concurrencia, ¿me entiendes? Si te ven como una concurrencia, pues yo dicen, este tipo de extranjeros, este tipo de negros, está aquí, está trabajando. Nada, te la quieren poner en China, te hacen la vida imposible, ¿me entiendes? Y yo cogí mucha lucha con esa gente. ¿Y cuál fue tu primer trabajo, entonces? Oye, el primer trabajo mío. Sí. Yo dije que yo sabía de casino, pero aquí no aparecía mesa de casino. Ok. Porque la mesa de casino queda aquí, yo trabajaba en la mesa de traps, la mesa de dados. Sí. Entonces aquí la mesa es una mesa muy diferente, la mesa de americana, aquí está la mesa europea. Y fui a los casinos, en primer lugar tenía que hablar alemán perfecto y tenía que hablar inglés perfecto. Y dije, bueno, yo lo que sé es gastronomía. Me metí a una firma, lo que aquí le llaman una light firma, que son firmas que te rentan. Es decir, tú vas a esa firma, esa firma la llaman una cocina, un retaran, otra firma. Me mandaba para diferentes empresas a trabajar. En mi primer trabajo, en una empresa, yo empecé primero a trabajar prácticamente, vamos a decir, a la negra, a ayudar. Que fue en un galderón, en un guardarropa, con Félix. Era encargado de un, o tenía un guardarropa rentado. Pero no es... Félix, el cantante de salsa, ¿lo conoces? Félix Manuel. Claro, semi para full. Después de que trabajas dos años en una compañía, tú vas a gozar de cierto privilegio, que es lo que le llaman aquí al bailor Sengel, que si tú no tienes trabajo, el gobierno te ayuda un poco, te da mensual más o menos para que tú sobrevivas. Déjame parquear mejor, que estoy en un parqueo de... un parqueo para inválido. Entonces, aquí no juegan con la multa. Aquí le encanta con la multa. Aquí te ponen una multa hasta por feo que tú eres. Pónganle una multa. No, pero yo no hice nada, no, es feo. ¿Cómo te dije? Me metí a trabajar en un trabajo formal como ayudante de cocina. Fue lo que tocó. Me preguntaron, ¿qué tú sabes hacer? Yo dije, yo soy cocinero. Y pensé que me iba a meter como cocinero. Entré a la firma, me pusieron un jaque de cocinero, me pusieron un sombrero, eso que usan los cocineros, grandotes. Cuando entré a la cocina, unos zapatos finos de cocinero, cuando entré a la cocina, entonces me dijo el F de cocina, quítate esa bata. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, quítate esa bata, ponte a venta. Me puso una, que era de lavadores, de fregadores. Y me dijo el sombrero largo, quítatelo. Y me puso una borrita, ¿se ha escuchado en la guardia? De cartón. Ok. ¿Qué pasó? Yo soy cocinero. Me dijo, sí, mira la cocina tuya donde está. Y me enseñaron... 70 platos. El fregadero. Habían como 50 mil calderos, como 70 mil platos. Y dije, ay, Dios mío, pero nada. Metimos mano ahí. ¿Y qué? En lo que aprendo el idioma vamos a irle dando ahí. Entonces... ¿Tú te acuerdas cuál era el sueldo tuyo en ese entonces? El sueldo a mí era un sueldo de cebolla, como dicen allá en la República Dominicana. ¿Cuánto? No te recuerdo. Un sueldo de cebolla. Tú sabes, ¿verdad? Como dicen en el Dominicana, que cuando tú lo ves hasta la lágrima se te salen. Pero era lo que había. Saluda a Manuel. Era lo que había. Y después dije, no, yo tengo que... Yo tengo que ganar más dinero, tengo que integrarme más al sistema. Tengo... Bueno, tengo que evitar un poco más la discriminación. Que tú sabes que mientras más tú sabes, mientras más tú sabes del idioma, más te respetan. Me metí a una escuela, aunque yo sabía de bares, pero aquí no funciona nada sin un diploma. Aquí todo funciona ahí con un diploma. Sí. No, que yo soy doctor. ¿Qué es esto? Enséñame que tú eres doctor. Que yo soy bartender. ¿Dónde está tu diploma? ¿Dónde está tu...? Y yo tuve que hacer, sabiendo de trabajar al bares, tuve que hacer un curso de bartender. Y nada, y la cosa empezó a cambiar. Hice un curso de bartender, me puse a darle más fuego al alemán. Aprendí alemán, como te dije, para que te respeten aquí en un país extranjero o en cualquier país que tú vayas. Tú tienes que integrarte al sistema. Tienes que aprender el idioma. Tienes que dejar el tigreaje que yo tenía en Dominicana. Tienes que comportarte como ellos, para que te respeten. Le doy ese consejo a cualquiera que viajes a cualquier país. Ya sea América o ya sea Europa. Para que te respeten, para tú ser una persona que no te vean como una concurrencia o algo así. Y te traten bien, tú tienes que integrarte al sistema. Pensar como ellos, trabajar como ellos y sobre todo aprender el idioma. Y de ahí para acá, gracias a Dios, no me puedo quejar, no me ha ido tan mal. Entonces, cuando tú tenías ese primer trabajo de la cocina, y tú no me dijiste cuánto ganabas, pero en la República Dominicana el sueldo... No me acuerdo, era 800, 900, era poco dinero. Comparado con lo que tú te ganabas en la República Dominicana, ¿valía la pena en ese momento? En ese momento no valía la pena. Yo pienso que sí, porque ya era cuestión de familia y esto. Ya hay, ok, es diferente. Sí, pero tú sabes que ya es otra cosa. Cuando ya tú eres una persona conocida que tiene un consorcio de banca y gana mucho dinero, aunque ya se gasta mucho dinero también, pero en sí, allá comparado, ganaba más dinero. ¿Y qué te pasaba por la mente en ese momento? ¿Abandonar o seguir la lucha? Te lleva mucho pensamiento a la cabeza. Tú dices, me voy de aquí, pero tú sabes que, por ejemplo, aquí, por asunto de familia, ya había que quedarse aquí, había que integrarse al sistema, y ya sobre todo por la educación de mis hijas, que llegaron chiquiticas aquí. Su origen es su madre austriaca. Dije, bueno, vamos a quedarnos aquí. Y nada, estamos tirando para adelante aquí. Y gracias a Dios no me puedo quejar. Gracias a Dios mis hijas se han educado muy bien aquí. Una estudió gastronomía y la otra estudió diplomado en enfermería. Y gracias a Dios llevamos una vida estable aquí. ¿Cuántos años tienen tus hijas, José? ¿Mis hija? Sí. 26, 27. ¡Wow! Pero es que tú aparentes un chamaquito, como, qué sé yo, 40 y pico. No, es que dime tú. ¿40, 42, 43? Los hijos hay que tenerlos temprano, esa es una cosa. Tú empezaste temprano. Sí, no, no es que yo soy un niñito tampoco, ¿no? Pero que también hay que cuidarse un poquito, ¿me entiendes? Hay que hacer un poquito de deporte. Eso te lo voy a preguntar, José. Pero tú haces mucho deporte, pero tú no fumas y vives trabajando con alcohol y esto. Tú casi no te vas. Mira, una cosa yo tengo clara. Yo espero que a muchas personas quizás les sirva de ejemplo. Sí. Yo me llevo un refrán que dice, donde tú comes, no... ¡Pam! Y por eso yo no tomo alcohol, claro. Hay un momento donde tú te ves cansado, que tienes 20 costeles uno detrás de otro. Y después tú haces todo eso, todo eso tic que tienes 20 costeles más. Y ya un momento donde tú te sientes aquí sobresaltado. Y gracias a Dios tenemos un roncito ahí, ¡guau! Me tomo dos centíritos de ron y estoy down one more time. Sí, pero que tú bajas el millero. Tú casi no... No, 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 no. Otra cosa, yo tengo mucha experiencia en la vida, que mejor no hablar de ella. Mi abuela siempre decía, nunca te emborraches. Hasta una forma en que tú pierdas el equilibrio y quizás muchas veces el control. Porque hay personas que se emborrachan, hacen problemas y se arrepienten a veces de los problemas que hicieron. Esa es una cosa y otra, mi abuela siempre decía, nunca te emborraches hasta un nivel de que tú no puedas valerte por ti mismo. Porque en ese instante, la persona que tú no le gusta, tú sabes que uno no es monedita de oro de nadie. La persona que tú no le gusta o le cae mal o qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Es el momento apropiado que esperan para agarrar y reventar. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces usted tiene que estar siempre activo. Bueno, pues ahí tú le mandas tu mensaje a la gente. Uno está viviendo y está tranquilo y está callado, pero es decir, el que cree que me va a agarrar a mí broncando. O sea, lo flaqueo ahí mismo. Está bien todo la historieta, pero vamos a esto, porque como que siento como que está la entrega como muy bonita, de verdad que sí. Y que a mí, a mí me gusta y te parece que sí, sí, pero que la cosa no, me gusta como planear mucho las cosas, porque cuando tú planeas mucho las cosas, mayormente no serán. Tú piensa que aquí en Austria somos unidos, la comunidad latina, que sí, que nos llevamos bien, que nos apoyamos, aunque yo tengo mi propia opinión, pero quiero saber la opinión tuya, porque ya está bien, ya la historia tuya ya la conocemos, es muy bonita y todo, pero vamos a esto ahora. Tú me estás tirando para un tema. No, no, un tema normal. Tú crees que no te llamo. Prácticamente es un tabú, pero te voy a contestar, porque yo no soy caja fuerte para guardarle el secreto a nadie. Dale. Mira, yo pienso que aquí en Austria, yo te dije que yo estuve una vez en Suiza, ¿no? Sí. Estuve una vez en Alemania, pues yo, como te digo, yo tengo mucho tiempo viajando, muchos no lo saben, ¿no? No duraba mucho tiempo, en Alemania duré como dos o tres meses, en Suiza también, en España duré como cuatro meses. Y yo veo que la forma en que se manejan los dominicanos allá es una forma más, qué sé yo, donde quiera los dominicanos a veces tienen confianza. No, 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 espérate. Pero es una forma más unida. En serio. Se buscan más, se apoyan más. Y volviendo al tema de la concurrencia, allá un dominicano, no sé, como que no te ve como una concurrencia, un dominicano incluso, voy a recordarme de cuando yo fui a Suiza. Tú quieres decir que, y con perdón que te interrumpa, luego, pero tú quieres decir que en Suiza y los demás países son más unidos que aquí. Son más unidos. Yo no creo eso. Son más unidos. Tú sabes por qué te lo digo yo, tú sabes por qué te digo, yo me he dado cuenta que aquí en Austria, cada quien está en su mundo trabajando, que tú y que el otro, ok, pero sabes que me he dado cuenta, métete con un latino aquí, para que tú veas. O sea, vamos a poner este escenario, estamos en una discoteca, ¿no? Si hay un problema con fulano de tal, que es latino o es dominicano, cuando tiene sangre latina vamos a poner que sea argentino, colombiano, lo que sea. No te confunda con eso. Pero pérdete, y que venga un grupo, o qué sé yo, de otro país, para no mencionar el nombre, ¿qué tú crees que pasa? Yo siempre veo que todo el mundo se une, como que ahí es el problema, como que todo el mundo unido, o sea, cada quien está por su lado, pero al final, como que todo el mundo se busca. Oye, no todo el mundo, yo he visto incluso latinos que ven que a ti te están masacrando, o que tú estás peleando, y en vez, por lo menos, desapartar o echar la cosa a un lado, lo que hace es que desaparece, que yo lo he visto. Ahora, ¿quiénes te defienden? Quizás los que andan contigo, que andan ahí, que son amigos tuyos, que andan un grupito juntos. Sí. Pero es una parte, es una rama de lo que se llama la unión, ¿ves? Porque la unión no tiene que verse solamente en ese aspecto, que es cuando hay un problema entre personas. También vamos a verlo en el aspecto de que se apoyen económicamente, como te digo, se apoyen en caso de que tú tengas un proyecto, y que ellos quieran que tú tires para adelante tu proyecto. Aquí hay muy poco apoyo. Entonces, quiere decir que aquí nadie se apoya. No es tan mal, no lo voy a poner de una forma extrema, pero aquí hay poco apoyo. Por ejemplo, tú pones un local latino, y si tú dices que el local es tuyo, poca persona va a ir a apoyarte. Si tú dices que el local es tuyo. Ahora, si tú dices que tú eres empleado, no sé a qué viene eso, no sé. No voy a hablar solamente por Austria, porque ese tema, escuché con un amigo mío que nos encontramos en la República Dominicana, me habló de ese tema también. Como que eso estaba pasando en un sitio de los Estados Unidos, no me recuerdo dónde. En un sitio que él vivía. Pero a veces mayormente es eso, que hay comunidades donde hay paisanos tuyos, que ellos dirían, bueno, yo como paisano de él que soy, no quiero que él esté bien. Digo yo, no sé. ¿Tú piensas así? Bueno, yo te respeto tu opinión, porque cada quien tiene su propia opinión. Yo lo he visto y lo he vivido. Este tipo, como dominicano, que él no puede estar mejor que yo, que se yo, no sé. Como que no. Ok, ok. Una pregunta ahí mismo. No te apoyan. ¿Tú crees que hay envidia aquí? ¿Existe la envidia? ¿Tú crees que hay envidia? Que la gente... La envidia existe. Aquí lo que tú no sabes es quién te envidia y quién no te envidia. Ok. Porque a veces hay lobos disfrazados de ovejas que son amigos, son personas que supuestamente te admiran o te respetan. Y ahora en punto de que haya un comentario negativo en tu contra, en caso de decir no, yo conozco a fulano. Él no es así como ustedes dicen, él es de otra forma, ¿me entiendes? Lo que hacen es que callan y el que calla, otorga. Y la verdadera amistad se demuestra cuando tú no estás presente, ¿me entiendes? Tú has tenido. Y una persona estaba más o menos queriendo destruirte, porque la crítica hay que es social, pero hay crítica destructiva. Ok. Ok. Tú has tenido buenos amigos aquí. Vamos a poner gente que tú puedas contar con ella. Vamos a poner, qué sé yo, vamos a poner tres o cinco por lo menos. ¿Qué hubieras podido contar con ella? Creo que sí, aquí hay gente buena. Ah, pues entonces hay gente buena. El hecho es, cada quien tira a su gente, como te digo, no todo el mundo es malo. Ni no todo el mundo es... O sea, yo... Cada quien tiene a su gente. Mira, para aquí hay personas que tú dices, fulano es bien conmigo, pero quizás ese fulano yo le caigo mal. Tú has tenido personas que has tenido que alejarte de ella. En todas partes. Eso pienso yo. Entre hombres, mujeres, amigos, compañeros de trabajo, en todas partes hay amistades tóxicas que tú, que te demuestran algo de frente y a tu espalda se comportan de otra manera. ¿Me entiendes? Ok, pero tú has tenido que alejar de alguna persona. Claro, claro. De alguna amistad. Hay personas incluso que tienen una forma extraña de ser contigo, que sí son amigos, te aprecian y todo, pero tienen una forma extraña de ser. Y es que es su amistad, ¿cómo te digo? ¿Tú es celosa con una amistad? Efectivamente. Claro, lo adiviné. Sí. Tú no puedes tener una persona, por ejemplo, ¿qué te pongo de ejemplo? Pero si tú te llevas mal con una persona, tú no puedes incitarme a mí a que yo me lleve mal con esa persona también. Tú viste un código ahí. O sea, hay personas, vamos a decir que quizás se llevan mal con fulano, vamos a decir conmigo. ¿Y qué era el pana tuyo? Entonces, ¿qué te dice? Mira, es el pana tuyo. ¿Qué estoy detrás? Ahí es que yo actúo. Ahí vamos al tema. ¿Qué te demuestro a tu espalda? Yo no, espérate. Será así contigo, pero conmigo no es así. Yo me fui a crear una persona ejemplar, trabajador. Tiene su carácter, como todo el mundo. Pero tú no puedes decirme a mí que no hable con fulano porque fulano es malo. Mejor, yo lo que le digo a muchos a veces, mejor ahorrarte tu comentario. Que se yo, no me interesa. Ok, dime tú. Si yo una persona y amigo mío y tú me estás hablando mal de él. Y él tiene una mala comunicación contigo. Tiene buena comunicación conmigo. Yo no puedo ni siquiera opinar. Te digo, bueno. Sí, José, porque sabe una cosa. Puede pasar eso. Que una persona, vamos a poner, con X persona, no se lleve tan bien que como se lleva contigo. Estoy mentiendo. O sea, hay química. Me ha pasado con muchas personas. Por ejemplo, tú y yo no caemos bien. Pero yo quizá no le caigo bien a fulano. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que tú no te puedes llevar de eso. Yo le digo, primero conoce. Mira, por ejemplo, aquí hay personas que me han dicho, se me han acercado y me han dicho. Ya, fulano, pues yo no sabía que era una persona heavy, tranquilo, social, todo un tipo de trabajador. No te metes con nadie. Claro, si llega el momento, yo no he hecho para atrás ni para con impulso. ¿Qué te han dicho de mí, José? ¿Eh? ¿Qué te han dicho de mí? De real, real. Dímela real. ¿De ti? Sí. Dime, José. ¿Qué te han dicho de mí real? Dime la verdad. Real. No, porque todo el mundo... Ya han dicho, sacan los pies. Todo el mundo pone su granito de otra persona. Dale, ¿qué te han dicho? Cuéntalo. No, porque hay personas que para esa persona, tú tienes un carácter difícil y yo tengo un carácter difícil. Pero, ojo, yo quiero saber el mío. Esas son sus ideas individuales. Yo te voy a decir lo que me han dicho de ti y tú me dices lo que te han dicho de mí. Se fue. Dale, primero. Dale, no, dale tú. Dale tú, porque yo te estoy entrevistando a ti. Dale, tranquilo, que la mía viene. Eh, pues ahí va. Dale, dale, tú estás una gente transparente y me ha contestado todo. No, te vas a caquillar. No, lo que pasa es que... ¿Qué te han dicho, loco? Sea bueno o malo, díete de eso. No, está malo. Lo mismo que tú vas a decir es que tú eres una persona difícil, que a veces tú tienes idea que lo que tú dices eso es. Tú sabes, cosas que van siempre en lo que es el medio público, porque tú sabes que automáticamente ya somos figuras públicas. Sí, pero... Y siempre van a decir algo, positivo o negativo, siempre van a haber opiniones por separado. Tú has tenido algún tipo de problema aquí en Autria, con algún tipo de persona, sí, qué sé yo. ¿Problemas personales? Sí. A veces uno tiene problemas personales con personas que andan en el medio, tú sabes, que andan en eso. Y más tú que has trabajado, o sea, astronomía toda la vida y eso sí. Aunque uno no quiera a veces, hay que demostrarle a la gente que aunque uno sea una persona de trabajo, uno también tiene lo de uno. ¿Me entiendes? Que no es que porque uno sea un tipo serio y tranquilo, te van a pichotear. También uno tiene que demostrarle que tú tiras trompa y patas y todo. Ahora mismo no estoy practicando porque estoy trabajando duro, pero siempre lo hago. Es el deporte que más me gusta, el Thai Boxing. Eso es como el fútbol contra, que se practica con el puño y el pie, pero no lo hago con fines de buscar problemas. Si no lo hago... No hago con fines de salud para... Nadie practica un deporte para... Para agotar del estrés, ¿entiendes? Pero no con fines de problema, pero gracias a Dios, cuando se ha presentado el momento, he sabido utilizarlo a mi favor. ¿Cómo escuchaste tú a nivel amoroso con las mujeres? Son dos preguntas en una que te tengo. Es más, te voy a hacer una adelante para llevarte suave. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con las rubias, con las mujeres, cuando tú llegaste aquí, que tú las veías. ¿Cómo manejaste tus zapatos? Cuando tuviste a esas mujeres de aquí, rubias, ¿te gustaba? Mira, yo desde pequeño, no era sismo, ¿no? Yo desde pequeño siempre me han gustado las mujeres rubias o las mujeres europeas. Aunque las morenas son lo último de los últimos. El tema es, que yo siempre he dicho, para tener mi familia, que vivía siempre una mujer blanca, europea, que las razas fueran más fuertes. Porque dime tú, uno que es un negrito, ¿eh? Con otra negrita, trae un negrito cachondo, como dicen los españoles. Pero yo siempre he pensado, o pensaba desde pequeño, cuando yo iba a los teles con la familia, yo decía, pero un día cuando yo estaba más grande, yo quiero una mujer así, una mujer fina, europea, bonita. Y gracias a Dios, gracias a Dios conseguí una y mis hijas nacieron, no es rubia, es blanca, europea. No, tus hijas son bonitas, sí, de ese color de tu hija. Gracias a Dios, esa liga de latinos con europeos, esa liga ha dado a los muchachos que... ¿Qué opinión tienes tú sobre las mujeres latinas aquí? ¿Son trabajadoras, son pajadoras, son mujeriegas, son andariegas, son malas, son buenas? ¿Qué opinión tienes tú sobre la mujer latina, la mujer mayormente, bueno, sí latina, incluyendo la dominicana? Las mujeres dominicanas o las mujeres latinas son muy trabajadoras, modestas y aparte. Las mujeres, los latinos venimos aquí a Europa a trabajar, gracias a Dios, venimos a trabajar. Como en toda parte del mundo, hay personas, no solo latinos, de cualquier nacionalidad, que se doblan y quieren dinero más rápido, y las mujeres se van por una vía y los hombres se van por otra vía, ¿me entiendes? Sí. Y tú y yo sabemos cuáles son las dos vías, pero nada, cada quien se busca el dinero como él entienda que pueda ganárselo. Como decía en la Biblia, el que es terrible de pecado, que tiene la primera piedra, ¿me entiendes? Cada quien que se busca el dinero como él entienda que se lo gane mejor. Yo en eso me mantengo sin comentarios. Pero son respetuosas las mujeres, respetan su pareja, son movidas. ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Ah, no, ahí no sabría decir. ¿No? ¿Por qué? ¿Para no te vas? Da muy dura la pregunta, para cambiártela. No, no es que está dura, sino que yo no entiendo mucho acerca de... Ah, ¿qué? ¿Qué no entiendes? No me ligo mucho, porque cada quien hace lo que quiera hacer, ¿tú me entiendes? Entonces a veces es mejor ver y callar o no ver. Un consejo a los dominicanos, a los latinos. Sí, sí. Que sigan trabajando duro, sigan tirando para adelante. Porque saben que esto es un país para trabajar duro, para hacer algún tipo de fortuna, para cuando vayamos al país, vivamos una... tengamos una vejez digna, trabajen duro, ahoren y únanse más. Tres personas que tú le tengas respeto aquí en la comunidad... Bueno, en el país de Outdoor, iba a decir en la comunidad latina, pero bueno, también puede ser. Respeto. Respeto. Mira, en realidad aquí hay muchas personas... ¿Pero tres? ...que son dignos de admiración. Sí. Ya, porque te la puse difícil ahí. ¿Te vinieron aquí? No, no, no. Hay muchas personas que son dignos de admiración. Estamos hablando de Outdoor. Aquí hay una pareja que todo el mundo la conoce, que es este muchacho, el Nino y su pareja. ¿En serio? Que es que lo conozco... Mira, me dejaste sorprendido. Sí, son personas que es que lo conozco y trabajando duro. Son personas... Muchas gracias. Gracias. Dale, que estás en vivo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Tanque. Tanque. Son personas que desde que yo llegué al país, lo conozco trabajando duro. Y nada. Y son personas que... Nino... Que están aquí fajados. Arámboles, tú dices. Nino, arámboles. Nino, esposo de Virginia. Arámboles, sí. Esposo de Virginia. Muchos dicen fulana, la esposa, porque aquí mienten el hombre. Sí, sí. Por ejemplo, ahí está el caso tuyo. Tu mujer llegó primero que tú. Y la pobre dice fulana, fulano. No, fulana, la esposa de fulano. Me iría a decir fulano, la esposa de fulana. Y ahí es lo primero que tú. Bueno. Ok, ahí va una. Son personas trabajadores. Ahí va una. Porque las dos valen por una. No, porque tú estás presente. De relajo. Tú y tu esposa. Sácame a mí. Tú y yo llegaron. No, tú me mencionaste. Personas que trabajan. Vieron aquí, tienen una visión de lo que hay que hacer en un país extranjero. Están fajados trabajando. Hay muchos. Ahí está Melvin, el electricista. Chamaquito digno de admiración. Trabajador. Ok, te voy a permitir, aparte de Melvin, otra persona. Termina con Melvin, pero te voy a permitir otra persona. Porque ya me incluíte a mí. Desde el que lo conozco es trabajando. Ya. Ahí está Frank Latera. Tú ves, ahí sí. Era modelo, bailarín. Sí, sí, hablando. Gastrónomo. Y desde que llegué aquí lo he visto que siempre ha estado tirando para adelante, trabajando. Son personas de admiración. Y de esa persona hay que copiar y seguir para adelante. Ahora vamos a comer. Fue un placer. Nos despedimos. Dame, yo te pedí esto. Sin Control RD, suscríbanse. Ven a la campanita. Será puja hasta la próxima. Sin Control RD, suscríbanse. Sin Control RD, mi gente. Eso fue un contenido más diferente. Sin Control RD. Vamos a comer ahora. Sin Control RD. Sin Control RD. Sin Control RD.